¿Lo tenemos? Bueno, vamos a saludar a uno de los chicos que está haciendo furor aquí en el fútbol argentino, en Racing, Catriel Cabello, que me parece que está en la calle, porque se escucha mucho ruidito. Catriel, ¿cómo te va? El Tano Cochimilio te da la bienvenida del Cilindro. Hola Tano, ¿cómo estás? Sí, sí, estoy en la calle ahora. Bueno, 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 gracias por tomarte unos minutos. Sé que estás ya de vacaciones, relajado, pero te queríamos hablar un ratito y preguntarte, ¿cómo estás viviendo todo esto que debe ser nuevo para vos? De la noche a la mañana empezaste a concentrar, saliste campeón con Racing, te recibiste en el secundario, todo paso a paso, pero con mucho sacrificio y mucho trabajo. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento por haber logrado todo eso, que es algo que, por lo que siempre luché y trabajé, es un sueño para mí y para mi familia, que también lo vivieron a mi lado. Decime que el que vemos ahí el auto, que vos no sos el que está manejando y está hablando, ¿no? Te están llevando, imaginamos. Sí, sí, estoy en el Uber. Ah, está en el Uber, bien, bien. Bueno, Catri, contame, contame porque me parece que tiene que ver mucho la familia, ¿no? Que tu presente, que siempre la mamá, papá, también me imagino que el representante siempre ahí estando al pie del cañón para tratar de apuntalarte todos para que vos puedas llegar. ¿Te imaginabas con tan poca edad ya vivir este presente en Racing? ¿Tantas repercusiones positivas? Y creo que lo que fui logrando fue con mucho trabajo, mucho esfuerzo de todos los que estuvieron en el camino. Pero bueno, gran parte de sobrellevarlo fue por mis abuelos que están en el cielo y siempre todo lo que hago es por ellos. Qué bueno recordar a los abuelos, ¿no? Qué bueno recordar a los abuelos. Uno que te ve, que no te conoce, porque no hay una amistad, pero que te seguimos. Sabemos que sos centrado, ordenado, digo, es difícil a tu edad cuando empezás a ver a otros también ir a la selección de Perú, esto es importante, y trabajar con los mayores, digo, ¿no? ¿Qué sensación? ¿Te imaginabas también llegar ahí tan rápido? No, la verdad que no me imaginaba llegar tan rápido, pero bueno, se dio de esa manera y la verdad que estoy muy feliz. Espero poder seguir yendo. ¿Y qué pudiste notar? ¿Hay algún referente de la selección, por ejemplo, peruana que te guste? ¿Hay alguien que vos veas? ¿Algo que puedas copiar? Más allá de que, por supuesto, cuando te toque debutar con Racing lo harás con toda la sabiduría que vas recogiendo a través de las inferiores, pero digo, ¿hay algún modelo, alguien que vos veías? Sí, la verdad que sí, hay muchísimos. Pero bueno, a mí los jugadores que más me gustan son Jotul, Jueva, Carrillo. Bueno, la verdad son los jugadores que más o menos están en mi posición y que espero algún día jugar igual que ellos y mejor todavía. Y en Racing, con alguno de los referentes hablás, ¿cómo son con otros chicos también de inferiores que estén trabajando con el plantel profesional? ¿Se les acerca, le dan consejos, se preocupan por ustedes? Sí, la verdad que desde que empecé ahí estuve con ellos, siempre me trataron de la mejor manera y todos me intentaron acoplar al grupo. Se me acercaron a hablarme, a aconsejarme y cualquier cosa que necesitaba ellos me ayudaba, ¿viste? Lo que yo les decía. Y en Racing, para aquellos que no saben, ¿desde qué época estás en Racing? Estoy desde los seis años en Racing. Toda una vida, ¿no? Y ahí mucho también tuvo que ver el Monchi en tu formación. Sí, sí, también. El que me recibió en Racing. El que te recibió. Es una institución el Monchi, ¿no? Sí, sí, obvio. Para muchos jugadores. Para muchos jugadores. ¿Y estás ansioso por debutar en el primer equipo? Sí, la verdad es que me quedé con unas ganas de debutar este año, pero bueno, espero que el próximo sea el mío. Bueno, pero estuviste en un partido trascendental, ¿no? ¿Cómo se vio? ¿Cómo lo viviste desde el banco de suplente? ¿Cómo se fue desarrollando la final contra Boca allí en el trofeo de campeones? No, fue muy lindo, la verdad. Fue muy lindo porque, nada, son finales, ¿viste? Y las finales se viven de otra manera también. Bien. Fue como una sensación muy hermosa que no creo que vuelva a repetirse muy seguido, pero... Ojalá que sí, con vos adentro. Vamos a intentar que sí, obviamente, pero son cosas que no me tocaron vivir, entonces, nada, fue único. Bien. Cate, ¿cómo andás? Te quería preguntar, ¿cómo fue cuando te llegó el mensaje de que ibas a ser convocado por primera vez? ¿A quién se lo comentaste primero? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, la verdad que te enteraba antes que yo, me pensaba a otras personas, porque creo que estaba durmiendo y de ahí me mandaron muchos mensajes y... Te despertaste así. No sabía por qué, pero bueno, después me enteré de que estaba convocado. Y nada, la verdad que se alegraron todos porque, de alguna manera, hasta lo disfrutaron más que yo, creo. Bien, bien. Ahí te va a hacer una consulta a nuestro amigo que también está enganchado, que es el vikingo Adrián Hagelin. Adrián. Hola, Catrilo, buenas tardes. El vikingo te habla y te quiero consultar dos cosas. La primera, dos partidos en primera, dos convocatorias y ya sentiste lo que es el gustito a campeón. Que la verdad, sos un privilegiado porque es difícil que alguien con 17 años sepa rápidamente lo que es el campeón. Ahora que sabés lo que es, no querés dejar de sentirlo y hay que saber, hay que regular esfuerzos, eso lo sabés, ¿no? Sí, obvio. Hola, Adrián, ¿todo bien? Bueno, la verdad que sentir ese gustito a campeón es algo único, ¿viste? Con el club de mis amores, que es el con el que siempre me crié, en el que estuve ahí, ¿viste? Y verlo campeón lo viví como hincha, además de futbolista. Bueno, eso siempre es un plus, ¿no? Obviamente que hay muchos jugadores. Y otra cosa, me imagino que si bien vos estabas con el tema de la selección peruana, que con lo caliente que está el partido no te querías ni acercar al vehículo de Zambrano, me imagino, ¿no? No, la verdad que no fue por eso, ¿viste? Pero no tuve la oportunidad de ir a saludarlos, pero sí, los hubiera saludado si hubiera tenido la oportunidad. ¿Y vos sentís ya ese reconocimiento, digamos, que la gente te empieza, tu cara, ser más familiar para el hincha de Racing, ya te estás dando cuenta de eso? Sí, la verdad que sí, me fui dando cuenta de eso. Es algo distinto porque, bueno, de pasar de, bueno, estar en reserva a primera, así, de un momento al otro, ya la gente te empieza a conocer bastante y fue un cambio bastante brusco, por así decirlo. ¿Y cómo es estudiar ahí en Racing? Me imagino que algunas materias, no vos, si no en general muchos de los chicos tienen que, ¿no? Les queda pendiente por los viajes y demás, pero, digo, todo tu mundo está rodeado en Racing. Jugás al fútbol, estudiás, te criás, estás de los seis años, ¿no? Es como parte de tu vida. Sí, es como mi segunda casa, por así decirlo. Bien, bien. Y para el hincha de Racing que no te conoce, Catrell, ¿cuál es la posición ideal para Catrell Cabellos en la cancha? De volante ofensivo. Ese es el puesto que vos más cómodo te sentís, pero también, viste que los técnicos buscan a un jugador que te puede rendir, de hecho ha pasado también en la selección con la lista que dio Scaloni ahora, ¿no? Aquel que puede jugar en dos o tres posiciones. Vos en defensa también podés jugar, entonces eso también te da más margen, ¿no? Sí, sí, la verdad que este año lo hice más de la mitad de cancha para adelante, pero también he podido jugar de defensor. Vos elegiste la selección peruana por tu papá, no lo dudaste en ningún momento, básicamente por eso, te vinieron a buscar rápido de ahí, te vieron por las cosas buenas que hacías ya en las divisiones inferiores de Racing. Sí, la verdad que, bueno, desde hace un buen tiempo ya estoy en la selección y estoy muy feliz de vestir la camiseta peruana. Es algo que defiendo morir. Sí, me parece fantástico, Katri, y digo, ¿no? También vas recorriendo las distintas selecciones, digamos, ¿no? Todos los subs lo vas haciendo. Y ahí, ¿te acordás? ¿Hay algún par tuyo de Argentina que vos decís, con este me costó pasarlo, con este hay pica? ¿Con cuáles son los jugadores que habitualmente te encontrás cuando estás ahí en las selecciones juveniles? ¿A qué te referís? Por ejemplo, sí, sí, con algún jugador argentino que también esté más o menos en la misma situación que vos y esté debutando, digo, juveniles de Boca que conozcas, juveniles de River que te hayas encontrado. Bueno, uno de los que más me costó por ahí fue Facundo Buenanotte, de Rosario Central. Sí. Fue uno de los que más me costó, a mi parecer. Bien, bien, bien. Bueno, Catri, ¿cómo sigue tu semana? ¿Descanso hasta el primero de diciembre? ¿Es así? ¿O el cinco? Sí, la verdad que no sabría decirte hasta cuándo, porque bueno, estamos en eso, porque por ahí viajo con la selección. Pero bueno, todavía no se sabe eso. Pero bueno, ahora estos días ya voy a empezar a entrenar, porque bueno, me tomé estos tres días para estar así descansando y empezar a entrenar de nuevo. Y cuidarte también con la alimentación, ¿no? ¿A vos también te tocó la balanza? No, sí, es obvio. ¿Te tocó la balanza también? Sí, sí, sí. La verdad que sí, tenemos que cuidarnos con eso. Todo el grupo, la verdad que en ese sentido es muy correcto. Bueno, eso es lo que pide Fernando. Y Fernando cuando terminó, ustedes me imagino están en algún grupo o algo, digo, Fernando en el vestuario, ¿qué les dijo cuando salieron campeones que después, bueno, los dejó en licencia? No, la verdad que nos había hablado antes del partido, más que en el partido. O sea, después del partido ya no hablamos mucho, porque fue más que todo festejos. Bien, bien. Bueno, y te sorprende algo de Gago, porque también es un técnico que es joven, ¿no? Digamos, se retiró joven. Bueno, la verdad que lo que me sorprende es que, bueno, sea un técnico bastante joven, que tiene la edad de bastantes compañeros. Sí. Y bueno, es alguien que le lleva mucho al jugador y al grupo. Bien. Así que, bueno, de alguna manera también me gustaría por ahí hacer su carrera, por así decirlo, ¿viste? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, yo quiero que sí. Yo te hago la última... Por supuesto, por supuesto, porque quiere decir que si te vino a buscar el Real Madrid, como lo vino a buscar él, porque las cosas en Racing realmente las has hecho bien. ¿Hay algún equipo de Europa en un futuro? Falta debutar con Racing, asentarte en Racing, salir más campeón con Racing, digo, pero ¿hay alguna preferencia de país, de equipo que te gustaría en un futuro? Porque me imagino que todos aquellos que juegan al fútbol profesionalmente piensan en algún momento, ¿no? En emigrar. Sí, la verdad que sí, me gustaría jugar en Inglaterra, creo que es el sueño más grande que tengo. Mira vos. Bueno, hay que empezar a practicar inglés, ¿no? Poder ser ahí a jugar en la liga inglés. Hay que practicar inglés, ahí. Sí, obvio, obvio. Hay que empezar a estudiar. Vas a empezar a estudiar. Y Catriel, además es una liga, es una liga que busca muchos seleccionados. Es como que hay que tener una cantidad de partidos jugados en la selección. Y vos con eso corres en ventaja. Sí, la verdad que, bueno, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir aspirando a llegar a eso y no conformarme nunca. Bueno, salir campeón con Racing, que es uno de mis sueños, jugando. Y en algún momento voy a llegar a emigrar ahí, al Inglaterra. Te dejo la última y te despido agradeciéndote la comunicación porque sé que estás ahí en el Uber, seguramente estarás por llegar a destino y demás. ¿Algún uno o varios técnicos que te hayan dejado, te hayan marcado, te hayan enseñado? Técnico, puntualmente te hablo de los que has vivido en las divisiones inferiores de Racing. ¿Algún recuerdo en particular de alguno? La verdad que, si te digo uno, es como que sería muy malo recordar algo solo. Bien, está bien, te entendí, está perfecto. Bueno, Catriel, ojalá que sea lo que viene, seguramente será mucho mejor. Que podamos seguir hablando, que Racing siga ganando título. Ahí se corta un poco, pero bueno. Sí, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Te interrumpí, perdón. No, no, bueno, el Chango Godoy, por ejemplo. El Chango Godoy. Que es de la quinta división, que bueno, la verdad que es una gran persona y me ayudó mucho a mejorar adentro de la cancha. Bien, bien. Bueno, Catri, te mandamos un abrazo, éxito por este presente que estás viviendo. Como dirían seguramente cualquiera de los mayores, con los pies en la tierra, la cabeza fría y con el corazón para darle para adelante, para seguir obteniendo cosas importantes en Racing. Te mando un abrazo y la seguimos en otro momento. Dale, Tano, muchas gracias. Gracias, Andrea. Nos vemos. Un saludo. Bueno, así pasaba entonces, ¿no, Catri? Mira, justo, sin querer...